¿La nueva transformación de Goku? ¿El Super Saiyajin Blanco revelado? Tras el gran estreno del primer tomo del manga de Dragon Ball Super, recientemente Akira Toriyama y Toyotaro, quien es el actual ilustrador del manga, ofrecieron una breve pero interesante entrevista a la revista B-Jump, donde increíblemente han relatado un poco la futura trama que se avecina en Dragon Ball Super. También se habló sobre la transformación del Super Saiyajin Dios Azul y sobre un cierto baleado del futuro. En primera instancia, ambos comentan sobre el estilo de dibujo de cada uno, y también sobre las ilustraciones de Akira para el aniversario número 30 de Dragon Ball, es decir, el Super History Book. También menciona que Akira tuvo una breve intervención en corregir parte del manga ilustrado por Toyotaro, pues se ha revelado que todo lo que Toyotaro dibuja debe pasar después por la supervisión de Akira Toriyama, y este último tiene la capacidad de realizar algunos breves cambios que le consideren necesarios. En este ámbito en el cual la entrevista accede a que Toyotaro y Akira tengan un breve diálogo, Toyotaro echa un vistazo a alguno de los puntos más importantes de la entrevista y accede con esta pregunta. Toyotaro pregunta lo siguiente Mi pregunta es tan trivial que hasta me da vergüenza decirlo. ¿Por qué la transformación del Super Saiyajin Dios Azul tiene el pelo azul? A lo que Akira Toriyama responde con una sonrisa En la batalla de los dioses el cabello era rojo, así que decidí que la resurrección de Freezer sea azul. Bueno, en realidad yo estaba pensando en dejar el pelo blanco, pero el color de este cabello acabaría entrando en un terrible conflicto con el próximo enemigo, ya que este nuevo villano tendrá el cabello blanco. Entonces pensé en usarlo en alguna próxima ocasión. Quizá no sea blanco, sino más bien plateado. Toyotaro pregunta de nuevo ¿Nos podrías hablar un poco del futuro de Dragon Ball Super? A lo que Akira responde Por supuesto, estoy muy feliz de decirles lo siguiente Estoy feliz de que un personaje relacionado con el futuro estará involucrado. Soy su gran fan. Es un personaje muy popular. La entrevista termina ahí, dejándonos varios pensamientos en el aire. Akira menciona al nuevo villano, del cual podemos deducir que tendrá el cabello blanco, y que quizá Goku sí llegue a obtener una posible nueva transformación. Y obviamente la mejor noticia es que Trunks del futuro podría regresar. ¿Vos qué opinás? ¿Te gustaría que Goku se transforme en un Super Saiyajin blanco? ¿Qué te parece la posible vuelta de Trunks? Ponelo en los comentarios. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, denle like. Cualquier duda, comenten. Y si pueden, suscríbanse. Saludos.